Hoy vivimos el clímax de la primavera en Montreal con el concierto del guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana, aquí en el Centro Bell. Acompáñenos. Vengo a ver a Santana porque desde hace mucho tiempo su música me gusta, la forma en la cual toca la guitarra es excepcional. Por eso la oportunidad de aquí en Montreal de verlo, no la desaproveché. Tiene ahora 18 años en jugar de la guitarra. Ah, toca la guitarra. A mí me gusta mucho Santana y para su cumpleaños, él quiere mucho venir aquí para ver Santana porque... Es como una fusión de cultura, de la cultura latinoamericana y americana también. Leyenda, una leyenda de la música. Así pudimos captar el virtuosismo del multipremiado y archiconocido artista. Síganos en nuestras redes sociales de Univisión Canadá.